Entonces vamos a iniciar. Buenos días amigos de la presa, gracias por acudir a este llamado. Buenos días a todos los que componen esta mesa directiva, a todas las autoridades. Gracias por asistir a este llamado en esta hermosa mañana y a la vez agradecerle el nombre del Ayuntamiento de Cabarete por todo el esfuerzo mancomunado durante la Semana Mayor para preservar y salvaguardar la vida de los cientos de turistas y bañistas que visitaron la playa Cabarete. Como ustedes saben, ya cada final de esta Semana Mayor nosotros pues agradecemos a las autoridades y sobre todo a ese público que se dio cita aquí a Cabarete, agradecerle infinitamente por el buen comportamiento durante esta Semana Mayor y también a todas las autoridades aquí presentes por el gran trabajo que hicieron demostrando un sólido compromiso con este pueblo y la seguridad. Gracias a Dios pues en Cabarete no tuvimos ningún hecho que lamentar sino una situación que se dio en el día de ayer, situaciones normales, nada humano que lamentar lo cual posiciona a estas autoridades y la seguridad de Cabarete como la mejor valorada a nivel nacional. Todo un esfuerzo, turismo, fuerza aérea, policía nacional, policía municipal, GICRIN, POLITUR, la defensa civil y todo el componente de hombres y mujeres que durante esta semana dieron el todo por el todo para que pudiéramos tener una Semana Santa sin ninguna novedad pues a ellos desde aquí les damos las gracias y nosotros no tenemos para pagarles pero yo sé que este pueblo les recompensará ese trabajo, ese arduo trabajo que hicieron durante la Semana Mayor. También quiero aprovechar este importante momento para informar sobre la situación y para eso me gustaría traer aquí a Cabarete los promotores los promotores de los eventos que se hacen en la playa Cabarete porque ustedes saben como hoy en día tenemos personas que en vez de informar pues desinforman a la población por qué no se dieron esos eventos nosotros pusimos todo nuestro empeño para que esos eventos se dieran pero la verdad es que los que promueven y hacen este tipo de eventos pues no pudieron lograr los patrocinios para dicho evento y quieren tibergizar esa información de que el turismo y el ayuntamiento de Cabarete pues otocalizaron que esos eventos no se dieran lo cual es totalmente falso incluso nosotros como ayuntamiento conversamos con la persona que hace el evento y le le dijimos de que le iban a desonerar los impuestos para que hicieran el evento pero lo que ellos no manifestaron a nosotros es que no habían conseguido el patrocinio y ustedes saben que el ayuntamiento de Cabarete no cuenta con 2 millones de pesos para invertirlo en no porque no se pueda invertir sino que no lo tenemos para invertirlo en un evento sobre todo en este tiempo que estamos en que Cabarete carece de mucha necesidad bien pues ya sin más preámbulos recordarles de nueva vez que estamos enormemente agradecidos de todo el pueblo que se dio cita a Cabarete por su buen comportamiento su buen manejo y a las autoridades por su buen desempeño en las labores que hicieron durante la semana mayor ¿a qué atribuyen ustedes? sabemos ya como usted lo acaba de decir en años anteriores pues aquí en el Visto Cabarete se daban bueno, siempre había incidentes de personas que se ahogaban en esta ocasión hemos visto de que ciertamente ha habido un cambio radical de que aquí no ha acontecido nada dentro de la playa ¿a qué atribuyen ustedes como autoridades? fue a la mesa que ustedes compusieron al trabajo ¿qué fue todo el esfuerzo y el empeño que ustedes pudieron hacer para que se dieran las cosas como se dieron hoy día? bueno, buena pregunta nosotros le atribuimos el buen manejo que tuvo este equipo de hombres y mujeres que ustedes ven aquí en esta mesa de trabajo nosotros pues antes de la semana nos reunimos pautamos alguna pauta a seguir para prevenir lo que nosotros decíamos anteriormente que tuviéramos algún inconveniente algún ahogado o cualquier tipo de muerto aquí en playa Cabarete y gracias al buen manejo y desempeño de todas estas autoridades hoy en día salimos airosos de esta semana mayor alcalde si no es turismo ni fue el ayuntamiento que se opuso a que traeran eventos en esta semana mayor ¿a quién usted puede acusarlo? bueno, nosotros no vamos a acusar a nadie ¿por qué? porque la compañía que hace los eventos una se llama Devonche y la otra se llama Productiva ellos pues siempre mandan un correo al ayuntamiento solicitando la permisología lo que ellos pudieron nos dijeron a nosotros pues que no consiguieron el patrocinio a través de las instituciones llámese presidente que es la que más aporta para los artistas y ese tipo de cosas entonces nosotros no tenemos informaciones más amplias de ahí no la tenemos quisiéramos que ellos vinieran aquí y a través de ustedes que pues que informan a la población pues ellos le dijeran a ustedes la situación por qué nos está lo que sí queremos dejar claro es que ni turismo ni el ayuntamiento se opuso a que esos eventos se dieran porque a nosotros no conviene que esos eventos se den y lo que pasa es que aquí se trata de diversificar las informaciones y para confundir la población entonces yo creo que nosotros como ayuntamiento debemos enfrentar ese tipo de personas que se dedican en vez de informar la población se dedican a desinformarla y diversificar las informaciones ¿Usted qué no pasará el próximo año? Bueno, lo que ellos nos dijeron a nosotros es que para el año que viene ya pues están preparados y tendremos una gran cantidad de artistas haciéndose cita aquí en Cabarete y de igual manera pues ya ellos podrán tener patrocinio con anticipo lo que pasa que muchas de esas empresas es lo que nosotros pudimos dar es que no estaban preparadas para una pronta apertura del COVID y pues eso también hace que pues se limiten a patrocinar eventos con respecto a los empresarios de aquí del distrito de Cabarete especialmente aquí en la playa no están organizados para aportar sus granos de arena como decimos como buen dominicano para que este evento se pueda realizar ¿qué ha pasado con eso? Bueno, Uranio tú sabes que ahora mismo cuando tú sales a solicitar más de dos millones de pesos en diferentes empresas la situación es que el COVID le ha dado duro a muchos empresarios aquí en Cabarete y nosotros también tenemos que entenderlo es una situación difícil la que enfrentó el mundo y sobre todo la República Dominicana con la pandemia con los negocios de los cuales en Cabarete se vieron hasta quebrados y pues eso hace que se limite un poco las aportaciones para este tipo de eventos recuerda tú que un músico está cobrando por encima de los 300 mil pesos entonces a la hora de hacer un evento como se esperaba se llevaba una logística de más de 2 millones de pesos entonces la alcaldía no cuenta con esos recursos para ese evento pero sí para el año que viene ya lo que no han manifestado las empresas que hacen este tipo de eventos es que estarán mejor organizados y tendremos un gran evento aquí en Playa Cabarete muchas gracias hay más nada que agregar al turismo hay turismo falta turismo turismo bueno muy buenos días a todos los miembros de la prensa muy buenos días a la mesa de trabajo que compone esta rada de prensa queremos de parte del Ministerio de Turismo y en la persona de la oficina de gestión de destino de cabarete agradecer tanto a las personas que se encuentran hoy en esta mesa como a los que faltan queremos agradecer de manera especial la ardua labor que realizaron las brigadas mixtas que estuvieron en cada entrada de la playa para salvaguardar a cada visitante y a cada bañista y a cada turista que nos visitó queremos darle las gracias especiales a la fuerza aérea a la armada politur la policía nacional la ardua labor de la defensa civil estos colaboradores en fines de lucro que siempre nos ayudan la policía municipal que gracias a ellos tuvimos un tránsito fluido para los que estamos acostumbrados tuvimos un tránsito muy fluido esta semana santa y queremos agradecer eso también agradecemos la visita a nuestro distrito de personalidades muy importantes como lo son el general de la armada nacional Ramón Betances tuvimos por aquí la directora regional del COBA también tuvimos el director regional del ministerio de turismo y varias otras personalidades gracias a a que esta mesa de trabajo se reunió se conformó primero por separado y luego de manera unificada el ayuntamiento y todas las demás autoridades pues hoy podemos decir airoso que salimos que acabamos de terminar la semana santa sin novedades sin situaciones que lamentar sin accidentes trágicos con situaciones totalmente menores y manejables que ni siquiera fueron noticias entonces por eso estamos enormemente agradecidos agradecemos al público que nos visitó por el comportamiento y en fin queremos agradecer a todos ustedes por ayudarnos a llevar este mensaje también a la población y que sigamos teniendo semana santa libre de tragedias trabajaremos también yo sé que es el tema pilar de todo esto el tema de los eventos públicos lo trabajaremos para el próximo año no es culpa del ayuntamiento no es culpa del ministerio del turismo las situaciones no se le dieron a la compañía organizadora por temas de presupuesto de patrocinio pero si el ayuntamiento y el ministerio del turismo hicieron sus esfuerzos el año que viene esperamos poder brindarles eventos que sean de su agrado y que ustedes sigan confiando que nosotros vamos a seguir haciendo un buen trabajo porque lo principal es salvaguardar y que salgamos con bien como lo hemos hecho en esta ocasión queremos darle las gracias a todos de parte de la seguridad el coronel de sectores que hizo un excelente trabajo en equipo también que tiene que decir buenos días para todos especialmente a la mesa directiva a todos los que integran en la parte trasera de esta mesa que desde donde están son parte de la mesa también tengo que decir que agradezco infinitamente el apoyo de todas las autoridades que conmigo comprenjeron por ejemplo en lo que era brindarle a cabarete la necesidad la seguridad necesaria nosotros actuamos como un conjunto de muchos elementos cada cual tuvo su función y cada cual pudo hacer la tarea que tenía encomendada incluso ustedes los miembros de la prensa que son una parte muy importante aquí y donde quiera que estén por ejemplo en el país en el mundo ustedes son también parte de este equipo ¿por qué? porque día a día han estado haciendo el trabajo ¿verdad? con respecto a lo que es la publicidad del evento y gracias a Dios ninguno de ustedes en los medios que ustedes utilizan para dar la noticia hubo la necesidad de hacer el reporte de una situación lamentable tuvimos un caso podemos decir aislado ayer muy temprano de la mañana que gracias a Dios no es noticia es noticia en un sentido pero lo que podía ser negativamente para el distrito municipal de Cabarete no fue y eso a nosotros me llena de mucha satisfacción yo felicito desde aquí al cuerpo de bomberos de Cabarete a todas las autoridades que tuvimos ahí tratando de que ese individuo no lograra el propósito por el cual se trepó en ese poste del mundo y nada nosotros estamos aquí tratando de hacer todo lo necesario todo lo que haya que hacer para que Cabarete esté tranquilo he recibido noticias en conversaciones con muchas personas de la zona con respecto a situaciones que se daban en Cabarete y hoy en día vamos a tratar que esas sean cosas de los niños muchas gracias gracias